Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de la nueva actualización de Transformers Ya que sabemos que mañana sábado vamos a tenerla en Youtube Y os voy a traer toda la información mañana sobre la Actu, sobre ese vídeo que vamos a ver Ya que nos han publicado dos imágenes de lo que irá el vídeo y parece ser el adelanto de la actualización Entonces, vamos a echar un buen vistazo a estas imágenes que son leves Pero claramente nos dan mucha, pero que mucha información Vemos cuatro elementos en pantalla, aunque tú creas que son dos Y es que parece ser que tenemos a Optimus Prime en forma super, muy importante este detalle Y a la Robot Transformer en forma BB Esto ya nos adelanta que vamos a tener diferentes formas de personaje Que no van a ser skins o algún tipo de evento especial ¿Por qué? Porque claramente el personaje de la derecha si es un poquito más BB Es un poquito más en forma primera Y a Optimus Prime lo vemos en una forma bastante más avanzada Entonces, claramente podemos ver que va a haber forma BB clásica y super mínimo de estos personajes Habrá que ver si hay forma ultra, estimo que sí Porque ya todos los personajes tienen forma ultra Pero otra cosa que podemos ver abajo Y lo que yo creo que me asegura que no van a ser skins Son los simbolitos del tipo de personaje Yo dije en su momento que la de la derecha parecía ser la skin de la arquera Por el color y el tipo de arma Pero claro, me dijisteis Samuel, eso no puede ser Porque no encaja el personaje Y dije, bueno, ok, yo creo que sí Pero muchos otros me habéis dicho que Optimus Prime claramente era Gregg Porque ahora después, vamos a ver el vídeo Se ve a Gregg utilizando un hacha a la hora de combatir ¿Qué es lo que ocurre? Estamos viendo que Optimus Prime es un defensor Es un tanque Y Gregg no lo es Y eso es lo que me hace ver claramente Que este personaje no va a ser una skin igual que el otro personaje Si es verdad que además hemos podido ver en otras imágenes Que habrá 4 skins de Transformers Eso está más que claro Pero estos van a ser personajes para jugar No hay ninguna duda Los hemos podido ver en el vídeo Que ya repito, los veremos ahora después Pero también hablemos de la llave Eso es la forma de la llave de fusión No hay ninguna duda Dudo, de nuevo, dudo, válgame la redundancia Que la llave de fusión vaya a volver No tendría ningún sentido Por lo tanto, aquí tengo dos teorías Es lo siguiente La teoría número 1 Es que van a ser llaves temporales Para desbloquear Pues esos cofres que hemos visto en los trailers Algún cofre para desbloquear a los personajes Optimus Prime Y la llamaré Rosita Porque no sé cómo se llama Entonces ¿Esas llaves pueden ser para el evento? Pues pueden ser Si son llaves metálicas Quizás No me termina de encajar con la teoría Porque normalmente en los anteriores eventos Hemos recogido espirititos de hielo Y hemos recogido pancakes Entonces en este evento Que fueran llaves metálicas No me encajaría Además que le hagan un énfasis aquí Quiere decir que tendrá algo Más importante Puede que venga algún evento especial Que utilice llaves especiales Es decir Que solo hayan reutilizado La forma de la llave de fusión Porque eso sería increíble Recordemos Que para Todos conocéis la llave de fusión Pero por si no lo sabes La llave de fusión Nos permitía en partida Abrir un cofre Y obtener inmediatamente Un personaje en forma de fusión Que eso era realmente espectacular Entonces Cosas que tenemos seguros Antes de ver el vídeo Me repito Y te recomiendo De verdad estar muy suscrito Porque mañana voy a traer Toda la información al detalle Es que Vamos a tener personajes nuevos Que serán Optimus Prime Y Robot Rosita Que van a tener formas diferentes Bebé Clásica Super Y espero que Ultra Y Ultimate Aunque de Ultimate Todavía no sabemos nada Que van a tener Diferentes Tipos de personajes Es decir Tenemos tanque Y tenemos ataque a distancia Y que vamos a tener Algún tipo de evento especial O nuevo evento O algo Espero que el evento No sea utilizar Llave de fusión en partidas Por favor lo pido No me haría nada Pero que nada De ilusión Os lo digo No me gustaría nada Porque pinta muy bien Y oye Si estos personajes De verdad Fueran jugables Si este de verdad Fuera jugable Abriríamos un abanico Gigante de posibilidades De personajes En Squad Buster Es decir Squad Buster Ya no evolucionaría A un juego de colaboraciones Entre los mundos De Supercell No, no, no Estamos hablando De que De que ya no son skins Como ha pasado en Brawl Star Con Godzilla O O Bob Esponja Sino que serían Personajes Jugables De cualquier Juego O compañía Imagínate Como han pasado Pues que si podrían jugar Con el mismísimo Bob Esponja Sería abrumador Pero vamos al gameplay Y hablemos de por qué Esta teoría Y esto que te cuento Tiene todo el sentido Vale, estamos en el trailer En el momento en el que Podemos ver el gameplay Voy a bajarle un poquito El volumen Y quiero que os fijéis aquí Vale Que van a ocurrir Estamos viendo Aunque se ve un poquito Pixelado Que aquí Este personaje Tiene un hacha Que es por lo que me decíais Que podía ser Greg Pero Greg No recuerdo En ningún momento Que tenga un golpe Que pegue con el hacha Porque además Se pone a pegar Con puñetazos Después Además Vemos aquí A este personaje Pegando disparitos Fijaros Pega hacha Y ahora puñetazo Que es ahí donde me dijisteis Es que pega como Greg Pega un puñetazo Como Greg Y dije Ok Ok Vamos a ver un poquito Que más Y claro Como hacía ahí Una especie de giro Para ir al árbol Decíais Samuel Es que claramente Es Greg Yo aquí tengo mis dudas Porque además Tiene dos tipos De ataque Vamos a volver atrás De nuevo Y lo vemos Ataque con hacha Y puñetazo Entonces muy top Fijémonos ahora En la personaje Como dispara Que además dispara Más o menos igual Pero es que lo más importante Y lo que me hace ver Que claramente Van a ser personajes Diferentes Es que Optimus Prime Se ve en la misma forma Pero Pero El robot Rosita Tiene una forma Más adulta Fijaros que tiene aquí Como una especie De turbinas detrás La cara varía Un poquito Un poquito De hecho voy a poner La Me voy a poner la imagen Al lado Y es que claramente Aunque tengan la misma forma Los ojos están un poquito Más 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 rasgaditos El cuerpo Ha variado Esas turbinas Se ven un poquito Diferentes Yo diría Que son formas A lo mejor Me estoy Me estoy imaginando Cosas Que no son Pero claramente Para mí Tiene todo el sentido No podemos ver Mucho más del vídeo Pero encaja A la perfección Decidme Que opináis Porque Claramente Mañana vamos a tener Información Muy Muy top Repito Suscríbete Si quieres estar al tanto Suscríbete Que después No te enteras Si me escribes Por primera Me dices Samuel Que ha pasado Bien Con todo esto Yo estoy Más que preparado Sé que mañana Van a hacer Algún vídeo O anuncio Espero que el vídeo Dure 25 minutos Y nos traigan Mucha Pero que mucha información Pero si no Ya te digo Que yo estoy aquí Acumulando Y como sabéis Tengo aquí Acumulé 476 Montapuerquitos Porque ya tengo Aquí a mi Montapuercos Spooky En forma Ultra La verdad Y Bueno Todo el resto De personajes Que los estoy Acumulando Para lo que pueda Pasar Porque no me fío Si me vuelven A bajar A Liga Squad Yo estaré listo Y preparado No me pillará Por sorpresa Espero Ojalá Ahora cuando me dicen Pues no Nos vamos a reiniciar Y yo diré Wow Espectacular Bien Que más información Tenemos Muy importante La actualización Sale mañana Bueno la actualización El trailer sale mañana Pero la actualización Claramente Sabemos que sale el lunes Porque lo pone En el trailer De Transformers Entonces Si mañana tenemos Vídeo de Transformers Y el lunes salía La actualización De Transformers Oh my god Es decir Va a ser ver el vídeo Y saber que vamos a tener La actualización lista Entonces muy importante Muy importante Mañana tienen que anunciar Cuál sigue ser Cuál será El siguiente pase De gemas ¿Por qué? Porque quedarán Dos semanas Por lo tanto También tendremos Información del siguiente pase Es que esto es maravilloso Esto es maravilloso Es que Todo Todo teoría conspiranoica Y después no va a salir nada Y me diréis Samuel ¿Qué ha pasado? Y yo diré Wow Bien Espero que nos den Información del pase Nuevos personajes Nuevos mundos Tengo que decir Que no No he visto Ninguna De las skins Que vimos Como La de Bueno de hecho Si nos metemos aquí Puede que las podamos ver ¿Verdad? Vamos a buscar Por ejemplo Vamos a buscar Vamos a buscar A Jessie Vamos a buscar A Jessie Si es que la veo Vale Jessie Vale La actualización es de Jessie O mejor De Penny Vamos a buscar Penny ahora Penny 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 Oye Estoy ciego Y no veo Y no veo a Penny O que pasa aquí Me estaréis diciendo Samuel Penny Está ahí Vale Vamos a ver Mortis Médicos Magos 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 de hielo Dynamite Max Aquí Maldita sea Penny Vale Aquí está ¿Por qué estas skins No han salido todavía? Es decir Hemos estado dos semanas Sin ninguna nueva skin Más allá de las del pase de batalla ¿No? Pero ¿Por qué? Si se van a esperar Algún tipo de evento Nuevo O algo Tendremos que esperar También para verlo Hay muchas cosas Que estamos esperando Por lo tanto Chicos Os recomiendo Aprovechar para farmear Este fin de Vuestros palitos de piñata Que por supuesto Roberti Que ahí está partiéndolo Y yo Voy a aprovechar Y les doy Unas partidas Como siempre con ustedes Porque ya tenemos Toda la información Necesaria Toda la información Necesaria Para Lo que se viene Mañana Entonces Mi teoría es que Mañana tendremos vídeos Espero ya digo Poder traeros Toda la información Pertinente Al respecto Porque Espero que haya Información De todo Y que no nos quedemos Con dudas Claramente En todos los trailers Podemos ver siempre Algún guiñito De lo que serán Las siguientes actualizaciones Algún secretito Alguna cosa de esas Entonces yo estaré Muy pero que muy atento Para poder traeros Toda esa información Que sé que Que a todos os gusta Es decir Es algo que Que nos agrada Saber a todos Y oye A mi con que os suscribáis Me quedo muy contento Que además me estáis dando Mucho amor En estos últimos Días de Del canal Me estáis diciendo Ánimo Samuel Ya casi llega a los 50.000 subs Y yo Más o menos Es así Real Más o menos Entonces De momento Voy a estar muy muy atento Ya digo Para traeros Toda la info Estos días Estos días Vamos a ver Locura de cosas Y wow Que ganas tengo De que llegue El lunes A abrir el juego Y ver al mismísimo Optimus Prime Diciendo Whatsapp men Whatsapp men Además tengo muchas ganas De saber también Cuál será El enemigo ese Que aparece En el trailer El robot ese gigante Que aparece en el trailer Por favor Que sea algún tipo De jefe O enemigo de zona Estaría muy guapo Pero claro No puede ser un jefe De zona Digo yo Porque eso Equivaldría A otro mundo Y otro mundo Ya sería Sería locura Un mundo dedicado De Transformers Ya Es decir Los personajes Me encajan Pero un mundo dedicado Uff Me chirría un poco Me chirría un poquito Un poquito Bastantito No te engañaré No te engañaré De que Yo diría No Vale He utilizado la curación Porque No quería perder a la bandida Este señor Está corriendo muy mucho Entonces Vamos segundos No sé si es que hay mercader Porque la verdad Que no me he fijado Vale Hostia 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 Me acaba de dar Me acaba de dar este tío Vale Voy a pillar la arquera Y me voy a Me acaba de dar otra vez Perfecto Está Está bien Está bien Está decente Yo entiendo Que voy al mismo ritmo Que los otros jugadores Jugando Porque ese tío Me venía con un Malditísimo ejército Voy a soltar aquí La torretita Porque Mira Mi torreta que moleste Por ahí Vamos Oh my god Perfecto Quiero abrir Esto Corre 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 Congelación Iba con la arquera en ultra Madre mía Lorenzo Loro Estoy rodeadísimo De gente Vamos segundo Pero porque el juego quiere Hacedme caso Nada La verdad La vida es maravillosa Sabéis que a mi me encanta Echarme mis partiditas Cuando termino de De contaros las noticias Y las cositas Además muchos me decís Samuel Informa más Y yo Como que informe más Como que informe más Porque A ver Yo os quiero traer Y esto es una cosa Que si llegáis hasta aquí Pues genial Pero me gusta traer Mix de gameplay Y de noticias Es decir Porque noticias No puede haber siempre Ojalá pudiera haber noticias Siempre Ojalá Además de verdad Lo digo Ojalá pudiera haber noticias Siempre Y yo decir Todos los días noticias Este juego no va a parar Pero yo estimo Que para diciembre La cosa variará Digo yo Calculo yo Espero yo Porque si no Voy a dar volteretas Campana Es decir Sería el juego Con más actualizaciones Del mundo mundial Y eso Siempre agrada Siempre agrada Quien diga lo contrario Miente cruelmente Cual bellaco Vale 30 segunditos 30 segunditos Y por aquí Voy a pillar estas gemitas Porque nadie ha venido Voy segundo Pero por lo que voy segundo Porque no me he encontrado Con ninguno Esta partida No es que esté siendo Mi mejor partida Del mundo mundial Pero si me voy a quedar Estas gemitardas Oye Pues ni tan mal Ni tan mal Arquerita Vale Camanca Dame unas gemitas Camanca Ay Camanca Que me puede dar La oportunidad de ganar Ay Camanca No 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 Camanca 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 Nos da el primer puestecito Madre mía Del señor Guau 172 gemitas Hemos remontado ahí Como el que no ha querido La cosa eh A ver Estoy aprovechando Para hacer Hacer algunos palitos Que ya me dijiste El otro día Samuel Es que El que más palitos De piñatas Mejor recompensa Tiene Y yo ¿Cómo? Eso es nuevo Y eso no lo conocía Yo Por lo tanto Hay que ayudar Al colega Robertik Que es un gran farmeador Es un gran jugador Pero Oye No podemos dejar No podemos dejar Que se hagan las piñatas El solo Estamos locos O que pasa Que yo no se De donde obtiene No se si es que juega 150 trillones De partidos Oye Ahora vamos a ver El perfil De Robertik Si has llegado hasta aquí Te lo mereces La verdad Porque Robertik Es un jugador Con el que Bueno Y un gran coleguita Con el que me llevo Muy bien Y se preocupa mucho Porque las piñatas De Dani Y las mías Estén a tope Es God Y tenemos el peor Modo de juego Para terminar Es decir Creo que esta partida Voy a quedar Noveno o décimo Va a ser mi objetivo Tenemos Heroico Madre mía Es decir Yo creo Que puedo saltármelo todo Porque la vida me da igual 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 Y me llevo de aquí yo La vida me da Y me voy a llevar esta caja Porque la caja Es la caja La caja La caja Y ahora vuelvo A lo que van a ser Mis territorios ¿No? Porque Voy a soltar el cañoncito Y esta llave Y esta llave Preciosa Y hermosa Bueno Pues la vida es maravillosa Y no seré yo Quien la niegue Montapuercos Spooky Buah Que guapo está Que guapo está El montapuercos Spooky Que guapo Que está Quien diga lo contrario No tiene ni idea De la vida Vale Yo creo Chicos Que A ver Mañana sábado Buah Que tengo muchas ganas Creo que me esperaré A la semana que viene Para hacer algún tipo De 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 directo Porque es verdad Que llevo tiempo Sin hacer directo Y siempre me estáis diciendo Esa mujer Cuando vuelves a los directos Y yo Hostia Es verdad Tío Maldita sea Que no me da la vida No me da la vida Para hacer los directos Porque no hago más directos Maldita sea Que cuando hacía directos Al menos No lo pasábamos Hostia Como corren ahora No Como corren Madre mía Les habrán metido un buff A esto Joder Eso O anda Que partida con Mercader La madre que me trajo La madre que me trajo Vale Cuidadito por aquí Voy a Voy a hacerme un poquito El swaking Voy a hacer un poquito Ahí el handermander Yo creo que hay Anillo en medio Yo creo que hay Anillo en medio Lo voy a comprobar Vale pues Había anillo en medio Bola de drag Que tiene 250 Porque tiene dos anillos Porque a lo mejor Había más de uno Puede ser Puede ser que bola de drag Haya dicho Mira lo que me he encontrado aquí Por no mirar Y yo decir Oh Totalmente cierto Mi coleguita Vamos a matar Hostia ¿Quién ha muerto aquí? Bueno Claramente ha muerto alguien Eso seguro Vale Vamos a intentar matar A este señor Vamos a pillar oro Voy a pillar Otros montapuerquitos El señor de la noche Me encanta que este juego Ponga estos nombres Lo digo de verdad Vale señor de la noche No me voy a entretener contigo Quiero el Lo que va a salir ya Entre segunditos Vamos 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 Esto me lo quedo yo Bola de drag Where are you going? Where are you going? Bola de Ay 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 Uy Madre mía El mercader Que se ha quedado diciendo I'm gonna die I'm gonna die Vale montapuerquitos Evolucionado Perfecto Claramente Bola de drag Y yo tenemos un problema Porque vamos muy empatitos Y va a ser el que tenga Más anillitos O el que Con el mercader Se lo pase Mejor Vamos a pillar Vamos a pillar El primo Vamos a pillar Esto por aquí Vamos a pillar Esto por acá Vamos a pillar Un cañoncito Vamos a pillar Dynamite Vamos a pillar El hechizo De rabia Claramente El hechizo De rabia Es god El hechizo De rabia Puede ser La clave Me lo han destrozado Que ha cogido El Me encanta La verdad Vale Vamos a pegar por aquí Vamos a pegar por acá Vamos a pegar por acá Pi 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 Po 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 Increíble Increíble Lo peñad Lo pelad O como Nadices Se diga Que me voy a quedar Con Me voy a quedar De verdad Le ha salido Un montapuerquito Gracias a Dios Tengo uno para perseguirlo Pero Pero lo pelad Eso que ha sido Vale 25 segundos Está claro que Que tenemos que ir con cuidado Pero tampoco Con excesivo cuidado Rey bárbaro Me parece Maravilloso Es increíble Vamos a venir por aquí Vamos a venir por acá Vamos a venir por allá Pi 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 Eh Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar Y Tres Dos Uno Seiscientas Cuarenta y cinco Gemardas Chicos Os regalo este cofre Y recordaros Que nos vemos mañana En la actualización Que claramente Va a ser Va a ser un tema La actualización Nos vemos En el siguiente Videito Bye bye